muy buenas tardes a ver hoy que vamos a hacer hoy vamos a hacer un vídeo de resina ahora voy a decir los ingredientes que se necesitan un bol agua hirviendo resina endurecedor un vaso de esos de café unos palitos uno o dos palitos decoraciones varias las que vosotras queráis nosotras hemos elegido estas moldes ya sean de corazones de almejitas de lo que sea y florecitas una vez que tengamos esto pues ahora mismo empezamos pues ahora vamos a empezar añadiendo lo tanto la resina como el endurecedor de acuerdo cogemos un vaso y ponemos 50 gramos de resina en este caso hemos querido hacer 50 gramos se podrían hacer 100 y 50 del otro pero no nosotras vamos a hacer 50 siempre es el doble lo vamos pensando que a veces tampoco no se necesita ni báscula si se quisiera hacer con decir pongo una taza de resina y media taza de endurecedor pero nosotros lo vamos a pesar y así es un poquito más exacto así vamos viendo la cantidad que se ve más o menos no es mucha pero ya da para hacer muchas piezas pone 49 un poquito más poquito más y ya está vale perfecto y ahora nos vamos al endurecedor después ya miraremos a ver qué vamos a añadir ahora cogemos el endurecedor y ponemos 25 gramos tenemos el hervidor de agua vale hemos calentado el agua muy calentita la vamos a poner aquí en el en el bol este para qué es esto yo os explico es para que no nos queden burbujas tampoco se podemos no tenemos dos minutos vale o sea así lo metemos aquí dos minutos y luego a la hora de mover lo tenemos que mover muy despacito muy despacito para no provocar burbujas lo hacemos con un palito con un palito de madera los palitos movemos pero muy lentamente para que no provoquemos que salgan burbujas vale vamos a empezar a mover vamos a acercarlo vale lo veis se empieza a quedar un poquito más como líquido no tan espeso vale se movemos movemos está incluso un poquito más y todo no le va mal hasta podemos hacer casi tres minutos si se calculas no si ya se está poniendo más más líquido volvemos cuando ya hayan pasado hasta ahora bueno ya la tengo movida no quedan burbujas si os fijáis no hay burbujas vamos a tirar eso es importante que no queden burbujas y no queda feo totalmente transparente y ahora vamos a empezar a echar aquí los moldes echaré un poco y echaré lo que yo quiera poner de pondremos ahora yo me quiero hacer un colgante tiramos ahora las florecitas vamos a poner las florecitas aquí a la mitad todo así vamos a ver porque no se ve bien así las ponemos aquí bueno mira tenemos uno que hemos hecho con flores para probar cómo se está como quedaba vale tenemos las florecitas aquí ahora vamos a hacer otro con estrellitas de purpurina voy a echar se echa un poquito vale un poquito y ahora lo que hacemos es coger las estrellitas y echamos unas poquitas ay madre mía es que hace un aire a ver las vamos moviendo para que más o menos sobre todo mover mucho no es conveniente porque salen burbujas entonces espera que se me ha caído aquí las de que este reyes mi amor se me ha deslizado la cámara torcida porque no quede jajajaja un momento es que esto de los exteriores es un poco complicado vale a ver si la consigo poner derecha jajajaja ya la echamos otro poquito ay esperarse eh ay jajajaja 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 y esta no la porque se ha subido para arriba de verdad ay vale pues ya está vale ahora vamos a hacer otro jajajajaja vamos a hacer otro ay es que trípode madre mía esperarse vosotras tranquilas que todo es todo para el cojo Estaba para largo, reíros porque es de risa Vamos a hacer este, la concha esta Mirad Vale, ¿qué le quieres poner? ¿Qué le quieres poner tú? Le ponemos estas verdes Mirad Ponemos un poquito A ver Ay, madre mía ¿Qué le pasa? No consigo poner el trípode Ahora vamos a poner esto Y ya va haciendo Vamos a poner estas cositas azules Mirad que mono A ver un momentito que se vea Vale, vamos a ir acercando Es que con los guantes es un poco complicado Pero todo se puede Ahora cuando Si vemos que nos quedan unas encima de otras Lo que hacemos es moverla Y ahora voy a echar una más Y ahora hay que explicar Esto que decíamos Que a ver, la resina También depende mucho De si es invierno O de si es verano Porque la temperatura Tiene importancia Entonces si es verano Se seca mucho más rápido Y a lo mejor en cuatro horas Lo tienes bien Pero si es invierno A veces es necesario Ponerla a calefacción En este caso Que ya no es como Verano Verano Quizás a lo mejor Con cinco horas Estará bien Pero bueno Es cuestión de ir comprobando Esto lo dejamos fuera ahora Vale, en esta ocasión Voy a echar purpurina O corazoncitos de estos Mirad Mirad Son unas perlitas A ver si se ve un poquito más Sí Son unas perlitas Son muy monas Y unos corazoncitos Vale Pues lo ponemos bien aquí Ya está ¿Qué es? Ah, la mano Voy, voy Espera un momento Es que yo voy lenta, eh Ah, sí ¿Qué? Vale Y ahora ya El vaso se está desfigurando Vale Pues ya está Aquí ya vamos a dejarlo Vamos a poner esto más para acá Porque esto se ha ido Mirad qué bonito Mirad qué bonito Eso sirve para colgantes Para llaveros Para lo que queramos nosotros Hay cosas muy chulas Bueno Vamos a revisar los que hemos hecho Mirad Tenemos estas las perlitas Y los corazones Y después nos vamos para los otros Y entonces aquí tenemos A ver si se ve bien Tenemos uno con florecitas Estrellitas Estrellitas Unas florecitas azules Y estas que son corazoncitos Y bolitas así como anacaradas Esto es lo que de momento hemos hecho Y ahora vamos a esperar Bueno pues preciosura Ya hemos terminado la manualidad Ya habéis visto que estábamos Haciendo lo de la resina Mirad este qué bonito Ha quedado de flores Los corazoncitos Las mariposas A ver en el caso En el caso este Vamos a dejarlo así Sin ponerle perforación Para hacer lo que sea O colgante Lo que sea Y esto lo podemos poner En una vitrina En un recibidor Que tenga por ejemplo El fondo blanco Y sea con cristal Y entonces pues ahí lo ponemos Y ahí queda Queda pues muy bonito Queda O sea que se ve Lo que me refiero Que al tener cristal Pues se ve para afuera En el caso este Esto es ir haciendo pruebas Ir haciendo más cosas A ver cómo queda Y todo eso Lo divertido es que es Bueno es muy creativo Porque por ejemplo Si os fijáis en este de aquí A ver si se ve bien Este Supongo que la densidad De los objetos es diferente Entonces se ve Mirad Por este lado Han quedado Los corazoncitos Se han ido abajo Y las perlitas Han subido para arriba Entonces es bonito Porque ha quedado como separado Sí Ha quedado muy bonito Luego en estos de aquí Eran de purpurina Pero es que ha quedado mate Esto lo tenemos que ¿Cómo se dice eso? Observar a ver A ver cómo va quedando ¿Vale? Porque por aquí ha quedado brillante No somos expertas en esto Es la primera vez que lo hacemos Y vamos a ver Cómo hacemos nuevas técnicas De hecho no ha quedado Mucha burbujita Aquí ha quedado un poquito De burbujita Pero no ha quedado mucha Este ha quedado bastante liso También de burbuja No ha quedado casi con burbuja O sea que eso es un paso adelante Porque Yo sé que hay gente que lo hace Que le quedan burbujitas a veces Lo único que ha quedado Mate Yo no sé por qué habrá sido Pero bueno Que también sería bonito También queda bonito Mirad En mate queda muy bonito Pero lo bonito es esto Es como ir experimentando Y probando Exacto El mate también es bonito Ese quizás no se ve No se ve mucho Pero este de aquí Mira este también se ve como así Como a ¿Ves? Los de las flores se ven un poquito Mirad que bonito Entonces Se trata de experimentar Y entonces en un vídeo futuro Lo que enseñaremos es eso Hacerlos como colgantes Y hoy a Vero Pues nada Pues nada Aquí dejamos el vídeo Espero que os guste Esperemos que os guste Muchos besitos Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós